Hola amigos, bueno, hoy vamos a mostrarles novedades que han entrado en el local, como hacemos siempre Bolsos de pesca para pejerrey, en este caso para pejerrey y para variada también en general, ¿no? Pero bueno, son muy utilizados para el pejerrey, sobre todo por el tema del espacio Para poder guardar cómodamente las líneas No vamos a mostrar todos, porque es imposible en el espacio que tenemos Pero sí, bueno, vamos a mostrar algunos La calidad de estos bolsos de la marca Caster realmente es excelente Fíjate, este modelo que está acá, la cantidad de bolsillos que tiene, externos Acá tenemos un bolsillo y una red para guardar más cosas Un bolsillo superior, para poder guardar, por ejemplo, un porta abrazoladas Algún otro accesorio o alguna caja Y acá adelante, por ejemplo, para ver el compartimiento principal Lo abrimos todo con doble cierre Fíjate, con divisores Realmente una calidad de estos bolsos, una terminación excelente Acá tenemos otro bolsillo más con red para poder ver las cosas Y si las guardamos húmedas para que también se sequen Bueno, así tenemos en diferentes tamaños, con diferentes cualidades Realmente están excelentes Muy, muy buena calidad Fíjate, ahí tenés esos cuatro modelos Y después, bueno, los clásicos que trabajamos de siempre, de toda la vida De la marca Depredador, que es el modelo chico y el modelo grande Que vienen diferentes colores Inclusive vienen también camuflados Estos son bien clásicos También tenemos bolsillos por afuera La división en el medio Con la tablita como vienen siempre Otro bolsillo grande acá arriba Y todos los bolsillos en el lateral del bolso Para poder colocar las líneas de tejeré Y que no se lastimen, no se golpeen Que hoy las líneas hay que cuidarlas Porque tienen un corte importante Así que esperamos su pregunta Y hacemos envíos a todo el país Como siempre, ya nos conocen Así que nada, este producto O cualquier otro que tengamos en el local Estamos para ayudarnos Nos vemos en la próxima